En Acapulco, Mauricio, hay varios infiltrados del PAN y del PRD, que son los que después de Azteca son entrevistados por ellos para atacar a López Obrador. Y fíjate que ayer salió un caso muy, muy importante. Uno de un personaje, vamos a escuchar primero y después te voy a decir quién es, ¿no? Que son de estos varios que han empezado a atacar o han criticado mucho la actuación de López Obrador en Acapulco. Vamos a escucharlo. Pero estamos aclarando, somos hermanos del mismo dólar. Hay varios mercados que desaparecieron. Mercado Papagayo está al 100% desaparecido, pero no se vale porque yo soy damnificado de él, Paulina. A mí nadie me lo va a contar. Al otro día había trailers repartiendo agua, víveres, y el presidente de la República andaba con botas echándole chingadaso. No se vale. Este presidente vive en un país diferente, en el de las ilusiones. No se vale, señores. Ya que alguien le hable al presidente, yo sé que tiene asesores, que despierte, nos está llevando la chingada en Acapulco. Nadie le está metiendo. Hay niños enfermos, no hay pañales, no hay leches, no hay víveres. Es más, los mismos, los mismos de DN3 están sufriendo que no tienen agua ni comida. ¿Cómo van a trabajar? ¿Cómo le van a echar ganas? No hay hospitales. No se vale. Alguien tiene que decirle al presidente que está mal. Nos está llevando, pues, ¿qué quieren que le diga? Nosotros. ¿Qué diga, Mauricio? Que dicen, no hay agua. A ver, pónmelo ahí. Y trae una botella de agua, ¿no? No, trae un electrolit, Mauricio. ¿No? ¡No hay agua! Hay algo mejor en el electrolit. Bueno, mejor por el tema de los electrolitos. Bueno, sin embargo, aquí, a ver, lo interesante aquí es el, este personaje. Pónmelo otra vez ahí. El que está de aquí a la izquierda, ¿no? Este personaje. Este güey. Es, el que está aquí a la derecha es el chalán del que está aquí. Él es exalcalde de Acapulco. Y ese exalcalde, Mauricio, se llama Jesús Eboio Aguirre, ¿no? A ver, pónmelo ahí. Del trienio pasado, del 30, ¿no? Del 2015 al 2018. Del PRD. Fíjate, ahí sale. Jesús Eboio Velázquez. Que incluso ahorita es diputado por el PRD en Guerrero. Y está aspirando ahorita a ser senador por Guerrero, por él. Obviamente, del Frente Amplio por México. Todos ellos apoyan con todo a Xochitl Galvez. Y ahora, pues, son, efectivamente, estos infiltrados tremendos. Este, que, en serio, se pasan con esto. Sí, ha sido terrible, ¿no? El manejo político de la oposición. Es indudable. Además, bueno, lo compara con lo de Paulina. Pero Paulina, para empezar, fue un huracán que llegó con menor fuerza a la región. Y no pegó de frente al puerto de Acapulco. O sea, sí se dieron afectaciones. Sí hubo daño. Pero no hubo la devastación que se registró con Otis. O sea, es un escenario distinto. Él mismo lo dice. Con Paulina estaba ahí el mercado. Con Otis desapareció. Así como desaparecieron varios inmuebles más. Entonces, la situación es mucho, muy distinta a lo que sucedió con Paulina. Y, pues, sí, ha sido... Digo, yo entiendo la molestia, el enojo, la frustración. No es poca cosa que un día te levantes y veas todo tu patrimonio hecho pedazos. Que tu negocio, tu empresa, tu changarrito también haya volado por los aires. No, eso genera frustración, genera miedo también porque qué vas a hacer, cómo te vas a recuperar, cómo vas a salir adelante. Y eso es lo que ha utilizado. Ese es el motor que ha utilizado la oposición para, pues, sembrar esto. El rencor, el odio, la molestia. Y, bueno, sobre todo, y más que nada, la desinformación. Tanto adentro, ahí en la ciudad, en la zona también del desastre, como en el exterior. Entonces, ha sido lamentable el papel, honestamente, de la oposición. Por ejemplo, ayer Xochitl Galvez subió fotos de su centro de acopio, ¿no? De hecho, llenó una camioneta familiar. O sea, llenó una de esas minibanes que usan las mamás para meter a los niños para llevárselos a la escuela. Eso fue lo que pudo hacer Xochitl Galvez. La gran candidata, futura candidata, sueño de la oposición de competir por la presidencia, con una gran convocatoria social. Solo fue capaz de llenar una camioneta familiar y nada más. O sea, pues, es que ese es el problema que ellos enfrentan. Y ahora se quieren ir por el otro lado. O sea, juegan con la idea de que centros de acopio... Y sabes también, por ejemplo, ayer decía Jorge Romero, porque ayer lo transmití en uno de mis videos, de una conferencia de prensa. No, claro, en el PAN somos solidarios. Ah, les preguntaron. Oiga, ¿y ustedes se van a dar su sueldo? ¿Van a donar su sueldo? Ah, bueno, no. Es que nosotros los panistas somos solidarios y hay otras maneras de hacerlo. Por ejemplo, ya en el PAN ya estamos viendo abrir los centros de acopio. ¿Viendo abrir los centros de acopio? ¿Ya desde cuándo debiste haber abierto los centros de acopio? En todo el país, el PAN ya debe tener centros de acopio y llamando a sus militantes a que lleven ayuda a estos centros de acopio y trasladarlos también a la zona del desastre. No que apenas, apenas están pensando si los van a abrir. Esa es la solidaridad de la oposición. Son solidarios, entre comillas también, cuando usan el dinero de la gente, el dinero del presupuesto. Pero cuando se trata de su dinero, cuando se trata de hacer un sacrificio personal, oye, yo voy a ayudar, yo quiero ayudar. En Acapulco no mueven un solo dedo, ni uno solo, los panistas. Y Xochitl es igual, ni un solo dedo mueven. Y, en serio, hoy Xochitl fue a la Cámara de Diputados y nadie está dispuesto a donar nada de ellos. Todos, todo es el Fonden, el presupuesto, ya presenté una iniciativa. Lo que sea dinero del presupuesto, adelante. Pero no me toque mi bolsa porque yo no me sacrifico. Sí, recordando que Morena, diputados y senadores, aprobaron que van a donar un mes de salario, precisamente por el tema de donaciones por Acapulco. Y mientras, por ejemplo, Lilith ni siquiera tres días quiere donar. Mira, otro montaje de un video que también se realizó un poco en el fin de semana. Vamos a escuchar el video. Bueno, les voy a decir a ver si ustedes ven como eso, ¿no? Encuentren las diferencias o encuentren las cosas raras del video. ¿Ok? Vamos a ver. Las cosas, aquí no hay ni un vaso de agua, no hay comida, ningún alimento. Todas las tiendas, todas las que se puedan imaginar, fueron saqueadas. Y luego va la gente, es una desesperación. Yo estuve en un refugio en la Colosio, en Diamante. Y la verdad, no nos acercaron nada, nada, ni siquiera una cobija. No había gente, adultos mayores, muchos muertos. Y no es cierto lo que dice el presidente, que son 40 muertos. No es verdad, hay más, mucha gente que no pudo salir de sus casas. El viento fue terrible aquí. La verdad, no quedó nada en nuestros hogares. Hay gente adulta que no pudo salir por un vaso de agua. Se quedaron en sus casas atrapados. No hay ejército, no hay protección civil. No hay nadie, nuestra presidenta no existe. No hay regidores, diputados, nadie que se acercó a la gente a darle un vaso de agua. Están saqueando todo, ya no hay gasolinas. Las gasolinas fueron saqueadas. No hay transporte, la gente va caminando en las calles y no hay nadie que los auxilie. Lo viví en carne propia, a mí nadie me va a contar. Yo tengo la capacidad de mi familia que venga a rescatarlos. Y los demás, los que estamos en las colonias populares, no hay nadie. O sea, nadie, el señor presidente dice que hay alguien. Pregúntenle a la gente, por favor, no le entreguen al gobierno los alimentos. Vengan a los hogares de la gente a entregar en carne propia. Bueno, a ver, dice que no hay nadie. Dice que, bueno, de entrada no está el ejército, ¿no? Ni servidores. Si te das cuenta, Mauricio, a la derecha hay una servidora. Usted con su chalequito, ¿no? Con su chaleca de la nación. Pero lo más increíble es que a la izquierda ya aparece. Vamos a ver, ahí está. Ahí a la izquierda. De la otra muchacha. Ahí está el ejército. Ahí aparece su distintivo del plan DN3. ¿Te das cuenta? Sí. Está atrás de ella. Y incluso acá atrás, Mauricio, hay un vehículo del ejército de transporte. Vaya, no solo eso. Aquí a la derecha, aquí, aquí, aquí. Podemos ver que aquí a la derecha. No, no se puede ver ahí. Bueno, ahí está otro, otro, otra, otro. Ahí, aquí vamos a ver. Otra camioneta del ejército está pasando por la derecha. ¿No? Este. Y después dice, es que no hay transporte. Y atrás aparece, Mauricio. Un camión. De transporte. De estrella de oro. Dices, no hay transporte. Y aparece el tribunal. Y es que no hay gasolina. Y yo no sé tú, Mauricio, pero si empezamos a contar cuántos vehículos ahí están, aparecen al lado. No, o sea, pues, como que digamos que está todo en un apocalipsis, pues, tampoco tanto. Digo, claro que hay muchos retos, no es lo idóneo. Pero todo eso que dijo, entonces, evidentemente, puras mentiras de entrada. Porque es que no hay soldados. Y está aquí atrás, al lado de ella, el soldado. Y más atrás están todavía más soldados. Y me parece que eso es un centro de acopio. Y adivina quién está entrevistando a esa señora. Ahí pongo tres. Fuerza Informativa Aztec. Claro, obvio y evidente. Pues, la línea, ya lo dijo, ¿no? Ricardo Salinas es el que manda. Les dijo, quiero que entrevisten a gente que haga y hable pestes de lo que está sucediendo y lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Mira, yo cuando vi el video, sin entrar tanto a detalle, pues, mira, cuando hay una situación así tan, tan, vamos a decirlo así. Y no voy a decir desesperada, pero sí así como crispada. Hay un ambiente así de querer reclamar y gritar, ¿no? Y señalar. Generalmente la gente está alrededor, ¿no? Todos están alrededor y todos quieren hablar y todos quieren decir. Así lo hemos visto en otros casos, ¿no? Y habla uno y luego habla otro. Y sí, yo también. Y yo quiero opinar esto y lo otro. Y allí están todos. Pero en este caso, la única que estaba así, pues, haciendo este escándalo, pues, era la señora. Los demás, pues, estaban viendo a ver cómo se transportaban, viendo a ver dónde conseguían ya la comida, el agua. O sea, ves a la gente con relativa tranquilidad y la volteaban a ver y así como que, bueno, a ver qué tanto dice. Y sí, en la zona de desastre. Pero bueno, como dices tú, Nacho, en el entendido de que, pues, hay vehículos circulando. O sea, que hay manera de transportarse. Hay presencia del ejército. Qué mal que viene ahí alguien. Tú tienes para hablar con ellos y decirles, oye, mira, está pasando esto. Eso da cierta tranquilidad también dentro de todo. Insisto, sin demeritar el hecho de que es una zona de desastre total, Acapulco. O sea, esa es una realidad. Pero no se percibe el ambiente que ella quiere proyectar. O sea, ella quiere proyectar un ambiente de crisis, de caos total. Y, pues, la única que estaba en crisis era ella. ¿No? Entonces, pues, eso es lo que transmiten en la televisión. Y, pues, bueno, es lamentable, ¿no? La carroñería en este tema. Bueno, nosotros aquí en Tabasco, en el 2007, registramos una de las peores inundaciones de la historia. Aquí también fue un desastre, tal vez no una total destrucción, como si fuera un huracán. Pero, bueno, cuando hay una inundación, el problema es que el agua permanece por demasiado tiempo, ¿no? Y, bueno, la verdad es que al final, bajo el agua, bueno, también las varias miles de casas también fueron destruidas por completo. No porque se los llevó, sino porque el agua se quedó estancada por, no sé, dos o tres semanas, hasta un mes. Y yo me acuerdo mucho, Mauricio, y la verdad es que sí es una situación como preocupante, pero supongo es mucho como guerrero. Tampoco es así tan desesperante, ¿no? O sea, no es que, porque es que quieren esto pintarlo como si estuviera el apocalipsis zombies. Incluso Héctor de Maulión, literal, así dijo que es un apocalipsis y que los que están saliendo son zombies. Entonces, claro, siempre hay problemas de saqueo, siempre hay problemas de eso, es algo muy natural que sucede. Pero también, este, ahí está, ya habíamos desplegado el ejército de la Guardia Nacional, la Marina en general, ¿no? Para atender a los, a la seguridad pública, que evidentemente es rebasada en este tipo de desastres. Y ahí están y hay algunos, también es natural que, por ejemplo, este tipo de saqueos entran a los oxos, pues, pues, es natural, ¿no? Finalmente se destruye el oxo, ni modo es que vayan a, a dónde van a guardar, guardar ese tipo de alimentos, si no hay bodegas, dónde guardarlas, ¿no? O sea, la realidad, eso sucede. Este, y siempre sucede este tipo de eventos y desastres naturales, sucede exactamente lo mismo. Nada más que ahora te están poniendo mucha atención los medios para ese tipo de cosas. Pero la verdad es que en Acapulco ya, pues, se nota que hay despliegue absoluto del gabinete federal, el ejército de la Guardia Nacional y la Marina en particular, los servidores de la nación, el miembro de la CFE, que es también ahorita lo indispensable de la energía eléctrica. Pero sí, ya incluso hoy mismo el presidente ordenó empezar a pagar, ya ni siquiera el censo, Mauricio, empezar a pagar los primeros apoyos. Esto es, nunca lo había visto, no pasó ni siquiera una semana del impacto y ya han empezado a pagar los primeros apoyos. Este, y bueno, también ya está caminando el tema de reconstrucción. Por eso, Xochitl Galvez hoy, de todos modos, bien dices tú, ¿no? Ya, no sé si viste, presentó su FOBAPROA de Acapulco. Sí. Sí, 50 mil millones de pesos para atender guerreros, seguro de desempleo y empleo temporal, estímulos del 50% de IEPS a las gasolinas, que la CFE no puede suspender el servicio, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estos son 50 mil millones de pesos, quiere Xochitl Galvez, para sus amigos hoteleros. Y bueno, está bien, yo creo que puede decir que 15 mil millones puede salir de los fideicomisos. Es lo que le olvidó decir a Xochitl Galvez, ¿no? Y otros 15 mil millones del recorte al presupuesto, ya el Poder Judicial sería muy generoso dando 30 mil millones. Sí, está bien. Y si sumas los 18 mil del FONDE, ya prácticamente los alcanzaste. Sí, así es, tienes razón. Exacto. Y bueno, vamos a ver que también la Federación ponga otros 5 mil millones también adicionales, ¿no? Y vamos a ver si la oposición presenta o no la controversia constitucional para suspender la desaparición de los fideicomisos. Porque andan pidiendo dinero, pero luego a la mera hora cuando hay que soltarlo, te digo, no les gusta. Cuando es un sacrificio de ellos, ya no les gusta. Pero está interesante, yo creo que aquí Morena debería agarrar esa iniciativa y decir, ¡Órale, va! Pero apruebame los 30 mil millones, ahí le metemos a ese fideicomisos, a esa ley de Xochitl. A ver qué va a decir Xochitl. No, ahí sí lo van a decir. Es una idea que venía circulando en redes, tú lo comentaste, también el propio Noroña lo comentó. Yo lo saqué el viernes. Este, ha venido circulando esto, de que el fideicomiso, los fideicomisos se usen para la reconstrucción. Pues ahí está, ¿no? Ellos, fíjate, lo van a querer revirar. ¿Qué es lo que van a decir? Ah, y es que le puedes subir un dolarito al precio del barril y con eso ya consigues el dinero. ¿No? Aunque ya no se puede hacer eso porque ya se aprobó la ley de ingresos. Pero, este, de todos modos lo van a querer revirar con eso. Con los excedentes petroleros. Porque te digo, insisto, la idea es que ellos mantengan sus privilegios, que no se hagan ningún sacrificio y que se utilice el dinero del presupuesto de los mexicanos. O sea, así es como lo piensan y lo ven ellos. Ahora, Nacho, aquí también hay que tomar en cuenta algo, Nacho. Yo creo que Otis es el desastre natural. Digo, están los sismos que obviamente causaron un importante daño en las viviendas, ¿no? Los sismos del 85 y demás. Pero yo creo que es el desastre natural más devastador, yo creo que en la historia del país, ¿eh? Es que fue destructor, Nacho. Destrozó todo a su paso. Todo. O sea, no solo los departamentos, como lo vemos, las viviendas, los negocios, las embarcaciones, árboles, pues los deslaves. Todo lo destrozó. Todo. No dejó nada a Otis. O sea, es que es impresionante también. Lo quieren comparar con otras situaciones que se han dado en el país. Incluso la inundación, Nacho, mal que bien. El agua, pues sí, se estancó, pero no se llevó a las casas. ¿No? Otis sí se llevó a las casas. Y destrozó todo, pues. O sea, realmente aquí tienes que empezar casi desde cero. Y negocios, todo. La verdad es que es dramático, honestamente, lo que ha sucedido. No se puede. Yo no lo puedo comparar con otro desastre natural que se ha dado en el país. Te digo, incluso con los sismos. Porque mal que vienen los sismos, pues sí, se cayeron algunos edificios. Sí, obviamente se han perdido muchas vidas. Pero muchos edificios quedaron en pie. Y los servicios seguían todavía funcionando. La luz, el teléfono se pudo restablecer con relativa rapidez. Ahorita es que todo se destruyó, Nacho. Las torres de luz, las torres de teléfono, los postes. Todo. O sea, todo desapareció. Y eso para mí es lo más dramático de Otis. Y lo que lo hace un evento único en la historia de los desastres naturales de nuestro país.